Estaba en la cocina y necesitaba algo, entonces subo a la cocina. No, pero que no pone, en la LOSI sí que ponía pre-fubilación, y nosotros, no me entiendes, nos ha tocado la LOSI, pero es como una ley distinta. Pero aquí me dijeron que era azul. Mi compañero, uno que... Y a mi chico con el marido. Es mejor, ¿no? Este, aunque no me gusta el del Mercadona, el señor ese, pero bueno. En el Mercadona te venden las latitas de atún natural. Esta de nosotrosгу, porque esta de nosotros es una locura lourada del hogar. Ese es pelle, es un esp smartdo en el ambiente que me Quedamos en mandar un correo con la hora y todo eso, que se adelantará. Y dejo en una tía, que es más fea, que es lo que tiene que decir, porque está destruida y todo lo viejo y lo otro. Gracias. 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 Bueno, ahora los tecnológicos, ¿esto qué? ¿Cuál te debe de seguir? Sí, pues que tengan ellas la columna y ella no puede ser la columna de otra forma. Fíjate, no hemos ejecutado la república, ¿ya queréis solamente para vosotros? Hombre, páselo, ya que está puerto. Pero muy... No te me has sabido, como que lleva orégano, ¿no? El otro día le oí a la vieja Luna como ha muerto. Decía que la gota y el porrón era una cualidad española que cuando bebías mirabas al cielo. Y que aparte de eso era un elemento para compartir. Y volvemos a la beca. Ha habido muerte, ¿eh? Sí, de la pierna. Ay, perdona. Me he metido antes, había un fango, se olía. Y lo tengo que ver de alguna forma. Y tego… No lo veo, no... Guau! Guau! Peas o no w...! ¡Queremos más! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estamos aquí! ¡Somos los mejores! ¡Venga! ¡Está listo! ¡Venga! ¡Está listo! Sí, está saliendo un poco Sí, me pueden poner los colchones ahí por si se caen y bueno No sé si se lo caerá mucho eso y se caerá desde arriba pero bueno ¡Venga! 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 No seas si este ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.